El gobierno federal confirmó que el domingo en el municipio de Tumbiscatío, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina ubicaron a Nazario Moreno El Chayo con la intención de aprenderlo, pero este agredió a las fuerzas federales, las cuales tuvieron que repelir la agresión dando muerte al presunto delincuente. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, explicó que a partir de la presencia de las fuerzas federales en Michoacán, se recibieron constantes reportes que indicaban que Nazario Moreno seguía vivo y continuaba operando al frente del grupo delincuencial en tareas de extorsión, secuestro y delitos contra la salud. Por eso, las diversas áreas de inteligencia del Gabinete de Seguridad Federal se abocaron a una exhaustiva investigación y se corroboró que Nazario Moreno seguía vivo y que se mantenía como líder del grupo delincuencial predominante en el estado, por lo tanto se diseñó una estrategia para su captura, abundó. Con la información alcanzada, las fuerzas federales establecieron un cerco de seguridad en la zona en que se movía el presunto delincuente, lo que propició que éste disminuyera al máximo su perfil y su seguridad y fuera localizado, precisó Rubido García. Con información de Redacción Informa, Guasar TV.